¿Qué es la zona de la ciudad? Con orgullo porque nunca he tenido nada. Le doy gracias al señor José Alperovich por brindarme, es tan lindo que hay muchas personas que no lo tienen y he logrado que nunca he pensado. No lo pensaban jamás que me lo hagan para mí, no sé. La importancia radica en cambiarle la calidad de vida a esta gente. Son poblaciones en las cuales todavía falta mucho por hacer. Ustedes lo habrán visto desde empezar a eliminar las letrinas, hacer un baño, hacer una pieza como corresponde, hasta lo que tiene que ver con el deporte, el esparcimiento para los chicos que los propios vecinos pedían. Y obviamente también intensificar todo lo que tiene que ver con lo que son los controles en salud, los esquemas de vacunación que conversábamos recién con la enfermera y los agentes sanitarios de acá. Y recobro esta zona para que no veamos, no vea la dirigente que todo está bien, todavía hay gente que la está pasando mal y bueno, hay que militar, hay que ensuciarse los zapatos y trabajar todos los días para tratar de darle solución a esta gente. Y claro que falta acá, acá donde ustedes mismos están, ven que hace falta. Hace falta el cordón cuneta, hace falta la iluminación, hace falta mejorar la seguridad, hace falta ver cómo se lo sacan los chicos de la droga, que en esta zona hay mucha droga también. Bueno, hay que trabajar fuerte.